y pues otros temas que vamos a estar jugando a él al rededor donde estamos la última partida esta partida esperemos que no pero tiene duda mucho cuerpo mucha muerte pero que hará lo que buenamente se pueda y si tenemos que estar otra hora para un boss pues estaremos otra hora para matar a otro evidentemente poca cosa no puede hacer más bueno si se puede jugar bien pero por el momento es algo que no tiene que ir a iguales no 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 casi pero no 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 si no recuerdo mal nos quedaba un cuerpo por 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 liberar había una puerta donde estaban indicadas que no que no 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 ¡Suscríbete! 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 Me he quedado por encontrar el último cubreboc... Que le había visto, pero lo único que... no sé dónde. Esos juegos, a mi parte. Sí, porque había que llegar a un salón de baile. A un salón de baile... No, 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 no. No, 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 no. ¿Se puede encender? Me falta la antorcha, entonces... No... 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 Nada... Ahí hay tres puntos, nos falta uno. Y ese uno es el salón de baile donde... Donde estuve la otra vez, porque es el único al que tenemos enfrente. Y entiendo que es donde van a salir el resto de los contaban. Bien este... Por aquí ya no hay más salidas. Hoy por aquí, pero sí ya está. No hay más, que de ahí... No hay más que ver... No hay más que ver... Por aquí pero sí ya está. ¿Esto también? No hay más que ver... No hay más que ver... Por aquí, pero si ya está... ¿Esto también? ¿No? ¿Qué pasa? Vale, porque ahora sí bajamos por aquí. Ahí es donde he venido. Por aquí puede ser que si subimos por aquí. El salón de baile esté por aquí. Vale, este lado. Y no ha pasado nada, ¿no? Un semilla de vida. Vale, semilla de vida bien. Unas escaleras, sillas, sillas, una lámpara. Una lámpara y puerta. O sea, la puerta, ¿no? Donde esté. Te voy a disparar desde lejos, pero no me atrevo desde cerca. Muy bien, pues toma la primera en la frente. Vale, no parece muy complicado si lo juego cerca de las escaleras. Bueno, por hablar. Vale. 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 Voy a pegarme sin flecha. Ahora sí le tengo que golpear aquí así. ¡Muerte! El problema es que ahora a ver si se va a llegar al salón. No recuerdo mal estaba por aquí. Había que subir estas escaleras. ¡Ey! En serio estoy haciendo aquí todo el recorrido. ¿Cuánto es más fácil esto? Igual es la palanca lo que se ha activado con eso. Vale, le voy a hablar desde aquí para poder irme hacia las escaleras. ¡Ah, macho! El primero te le come siempre. ¡Muerte! Ah, Dios. ¿En serio, tío? Ay, todavía me golpeará Ay, para aguantar tanto Ay Se alucina otra hora de luchar contra un boss Exclusivamente Ay, para aguantar tanto Ah, pensé que le llegaba con el rango Pero no, no le llega Que no Joder Arriesgas, pierdes, arriesgas, pierdes, mueres Cuervo, muerte Y ahora, no le llega a ti No había dado ninguna de las dos, ¿verdad? Ahí no. No, tengo que golpearle cerca de la escalera, es la única manera. Vale, en cuanto se acerque aquí, vale, ponte a girar, haz la peonza. No, 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 no. Vale, he recibido dos golpes de gratis que no tenía que recibir. Tremenda horita de acabar con un boss, que nos vamos a pegar. Bailar sí, pero pegados, ¿no? Tremenda horita de gratis. 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 Ah, ya está. Vale, pues no vamos a ocurrir mucho. Y que voy a ir a por la vida. Que no está aquí. Está aquí abajo. O sea, esto no era ni vos, ¿no? Este es el nivel. Hay unas escaleras. Si te soy del todo sincero, tengo más de horticultor que de luchador. Puedo duérmelas con las plantas más espinosas, pero una espada blandida con mala baba ya es otra cantar. Pero no temas, carapico. Vigilaré esta entrada con la mayor de las diligencias. Se nota, sí. He dado la vuelta a lo dentro. ¿Eso cómo se coge? Anda, vale. Vale. Saltándonos, tiene que ser lo que estaba haciendo. Tiene que ser tirando la flecha. Joder. Joder. Vale, que no tengo flecha. Bien. Bien. Cuando intento algo, ¿qué? No tengo que matar a estos. Dos. Vale. Esto ya cambia, ¿verdad? Porque ahora sí que voy a poder... Subo. Me quería morir al bordo. Bueno, sí, es que da igual. En realidad la flecha... O sea, tiene rango para toda la pantalla. O sea, tiene rango para toda la pantalla. El fantasma por aquí no bajará, ¿verdad? Pues nada, pues luchamos aquí en la plataforma. Sí, hombre, ahí es momento de apagar. Vale, ahí sí que ha muerto. Muy bien. No. Sube, baja, sube, baja. Parezco un ascensor. No. 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 es que lo que quiero es llegar justo al otro lado porque hay una plataforma por lo menos la silla parece como me cago en otra vez de lo mismo venga no lo voy a hacer rápido lo voy a hacer bien vale vale tenedme paciencia prueba de habilidad igual le van a dar por culo a la plataforma del otro lado listo vale cosa que brilla cosa que brilla cosa que brilla se han ido de compromiso bien pero de momento no lo vamos a usar vale ahora lo que quiero conseguir es también el urbe este de aquí supongo que habrá que acercarse a pulsar la griega no se vea como otro como cualquier otro objeto y aquí pues paso no sé cómo se coge que me ponga aquí y haga algo así con la voltereta golpeando el orbe pero va a ser complicado y ha saltado por encima y si nada pasamos de él no sé cómo se coge vale esto es barcelona 92 esto es barcelona lo que ya está aquí aquí i i i i i i i i ¿Qué? Vale, aquí no habrá nada, en los jarrones. ¿Me matarán los bitos estos de mierda? Evidentemente sí. El orbe me está mirando. ¿Tú crees que...? Ah, cortando. ¿Me pegando la cuerda? Bueno, si no me cae. ¿Funcionará? Es que cuando le doy una pensada a las cosas... Vale, bichos tengo que matar igual porque hay un montón. ¿Qué? Sí. Ya. ¿Qué? 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 Ay, yo no he visto, no he visto estas mierdas. Si hombre, me va a matar este, esta gargola de mierda, vale, aquí ya no habrá que hacer nada, tendré que encender este, pero por la gracia, ¿no?, porque, uuuuuh, bueno, voy a coger flechas primero, vale, otra más, tres, mmm, 560, y aquí estará el último cuerpo, ¿no? Va a ser tan fácil, ¿por qué se cerró la puerta?, ¿cómo podemos volver?, ¿no? No, 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 no. Primero me llevas al tarugo de mi nieto por el mal camino, llenándole la cabeza de ideas absurdas sobre maldiciones. Y luego vienes aquí, destrozas mis preciosas urnas. Yo solo intento ayudar a la gente. Como pongas un pie en mi sótano habrá consecuencias. Puede que hasta tengas unas palabras con tu jefe. Aunque preferiría no volver a ver ese carcamal rarito, porque vamos, un cerrojo por cabeza, qué cosa más rara. Largo, cuervito. Es cierto que esta trompilla antes no estaba abierta. Ah, guay. ¡Hola, carmas hija! Están todos los vacíos brillando con una luz sobrenatural. ¿Se ha abierto? Ojalá tuviera un conocimiento más exhaustivo. Antes de que continúes carapito, tengo que confesar algo. La vieja bruja de esta casa es mi abuela. Ella me maldijo con este cáncer de cerámica en un torpe intento de hacerme inmortal. Verás, cuando mi abuelo falleció, se quedó hundida y se empeñó en mantenernos a toda la familia viva, para siempre. Su investigación la llegó a creer que si te reemplazaban la cabeza por una urna, eso haría de algún modo que la parca se olvidara de ti. Yo, sin embargo, me resistí y supongo que con el frasejeo su hechizo salió mal porque, como puedes ver, tengo una olla por cabeza. Me temo que su frase es muy superior a la que le corresponde, y que su alma se ha hinchado y corrompido. Lo he visto ocurrir a menudo en esta tierra. Te imploro como segador que acabes con su sufrimiento y te lleves su alma a la otra vida. Tal vez pueda volver a encontrar la paz. Está pidiendo mucho, eh. Es que ni entrar por la puerta. Es súper molesto lo de la luz blanca. Súper, súper molesto. ¿Y coño? No, 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 no. Por tarde estás, no, que las odio. Joder, no he visto las cosas verdes. Bien. Bueno, bien, no, justo todo lo contrario. Reintentar, reintentar, reintentarlo siempre. ¡Suscríbete al canal! Ah, me lo comí, me lo comí, me lo comí, pero dejadme ir. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, o móvil o inmóvil, es uno de los dos, pero hay que priorizar. ¡Bolita fuera! Me voy. Arrincono las bolitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tenía las flechas para haberle podido golpear desde lejos ¡Ah, joder! ¡Wow! Vale, tengo que jugar alrededor de los que explotan estos para matar a los fantasmas Pues con este Que no vale para nada lo que estaba diciendo Nada, nos vamos No sé que se consigue ahí Ah, bueno, pero puedo volver, ¿no? Siempre que quiera Y que lo ponen así es porque Aquí tiene que haber algo O la recompensa es algo que luego te ayuda Estos verdes los quiero matar desde ya Voy a generar el culo En las putas bolas Estas verdes Fuera, fuera No, ne No 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 Yo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mierda! Hay veces que es más fácil rendirse que seguir luchando. Si, si. Por intentarlo. A ver si ahora utilizando las flechas... Es que claro... Golpea los móviles a los inmóviles. ¡Gracias! Vale, vale, fantasmas y cabezones ¡Gracias! 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 El de los fantasmas no me parece tan difícil ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ SERIO ¡Gracias! ¡Gracias, verdad! ¡Gracias! ¡Gracias, verdad! ¡ hatte Thing. ¡Sie, Glacias! Vale, fantasmas con uno de vida El primer golpe de los fantasmas me lo como siempre Otra vez a reintentarlo, si si, si está ahí la pantalla es para algo Vale, voy a intentar jugar este bien Bueno, es para llegar a un 4 de vida Vale, las bolitas se pueden redirigir Entonces, vamos a ir por aquí por el medio Y van todas a tomar por el culo Me marcho ¡Gracias! 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 Me he intentado jugarlo bien, pero ya lo he jugado como el culo Porque ahora está el fantasma Y es que me como siempre el primer puto golpe del puto fantasma Siempre ¡Ay, de verdad! Que si, otra vez reintentarlo Reintentar, reintentar Me voy ¡Ais, de verdad! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahora Vale, fantasma Me alegro Esquivo, esquivo No quiero hacer el meme este Esquivo, esquivo Veo mis derechos No tengo No tenés, sos mujer Veo los míos Soy negro Ay Ahí se chocan en algún lado Vale, basta Ya estamos A sufrir otra vez A sufrir A sufrir A sufrir El truco es el espadazo Joder Claro Y más cojones Nooo, si hombre Si hombre Si hombre Bueno, a ver Lo siguiente sería acabar con estos No he visto la gárgola 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 Vale Espadazo Importante El espadazo es un Buen recurso Vale Joder Menos mal que he dicho lo del espadazo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Nooo 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 Es que utilizar las flechas También puede ser buena idea En concreto aquí no sé para quién En concreto aquí no sé para quién Eso también Nooo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí es espadazo, hay que reunir a todos los bichos estos, la parte más alejada posible, entiendo que es esta de aquí, pero se tienen que apuntar más, se tienen que apuntar, me voy a alejarme. No. Wow. No. 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 Gárgolas y Navidad, gárgolas y Navidad. ¡Joder! 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 ¡Ja! ¡Ah! Me metí ahí en el lío. ¡Ah! ¡Me metí ahí en el lío! ¡Suscríbete! ¡Ay, de verdad! ¿Qué tengo que hacer para pasarme esta mía? De momento, jugarlo bien. Es lo que no estoy haciendo. Yo creo que si me paso esto, lo dejo aquí. ¡Madre mía, qué grita! Pues empezamos de lujo. ¡Sí, mátame! Mátame, porque tal como había empezado la cosa... ¡No, reintentar, 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 reintentar! ¡Un aurí! ¡Nos vemos! ¡No, reintentar, reintentar! ¡No, reintentar, reintentar! Esa estrategia no funciona. Aquí es esquivar y golpear a las bolas, está claro. ¡Suscríbete al canal! 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 puta madre puta 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 Joder, no puede ser que me quede alguna de vida ya. Estar contra los putos fantasmas a uno de vida. Estar contra los putos fantasmas a uno de vida. Estar contra los putos fantasmas a uno de vida. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé cómo afrontarlo. No sé si atacar antes a los verdes cuerpo a cuerpo, atacar a las bolitas. En este momento a ver si tengo un poco de suerte. Bueno, no he necesitado más. Mira, va a ser muy bien. Bueno. No sé ni cómo lo he esquivado. Bueno, sé que me golpeé, ¿vale? Perfecto. ¡Ah! Me ha gustado golpear. Por una... Vale. Fantasma, fantasma, esquivo. Equivo, no esquivo. No. Ya. Otra... Otra... Otra cagada más. Con lo bien que lo estaba haciendo en la primera, tío. Encerrar... Un lugar de bolitas. Un lugar de bolitas. Brasán, tren extrajo. Un lugar de bolitas. ¡É Leto, ladrame en ti. ¡Ah! ¡No! Un lugar de bolitas. ¡oty Floras. upside down. Un lugar de bolitas. Un lugar de bolitas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Es que he ido directo por ella Como odio las bolas esas De verdad Dejame vivir Ahora, uno menos Ahora esas tres Las tres Uno ahí, vale Fuera, uno menos Otro menos Otro menos Fuera, fuera, fuera ¿Pero cómo me va a golpear esa mierda? ¡Suscríbete al canal! Joder, vamos Nada, mátame A la quita, me suicido Fuera Toma por culo Quinta, me suicidio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, fantasmas y esquivar, 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 uno y otro. Estos, hay que intentar atraerles para que se choquen contra ellos. O esperar que salgan y se choquen. Mientras que no se choquen contra mí, va bien la cosa. Pues ya tengo que esquivar este. ¡Suscríbete! Vale, este no es tan complicado Sí, uno esto sí Y les doy el espadazo Sí, pues de puta madre Me cago en Ah, volvemos a reintentarlo En este es el que más cuidado tengo que tener Que es donde más vida pierdo Así que a ver, mira Este de momento se va Este también Los dos de aquí, no Estos dos, mira, también Bueno, aquí Estos tres, vale, perfecto Porque vienen hacia aquí, fuera, fuera Otro que golpea Genial Vale, vale, bien, bien, bien Ya, ese no ha golpeado a nadie No 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 No